La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Tengan un buen día, hermanas y hermanos. Mi nombre es Juan José Hernández, soy párroco en la parroquia San Antonio, en la ciudad de Santa Tecla. Voy a leer el Evangelio de este día y a dar una breve reflexión del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrás ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido a un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos nosotros esta fiesta grande, esta solemnidad, de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, para nuestra Arquidiócesis de San Salvador, Patrona. A ella la veneramos con mucho amor, invocamos su nombre, pidiendo por todo el pueblo de Dios y para que haya paz. En época de grandes tensiones, los cristianos católicos hemos presenciado el poder de la intercesión maternal de María Santísima, que no ha desprotegido a sus hijos. Desde el inicio de esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario, cuando, por datos históricos, lo tenemos presente, en el año de 1569, el Papa Pío V pidió a toda la Iglesia que se uniera en la oración del Santo Rosario, por esas tensiones que había, por el asedio del Imperio Musulmán, que quería seguir extendiéndose en la Europa cristiana. Era un riesgo muy grande que los reinos cristianos tenían que organizarse para detener esa avanzada de estos imperios. Cuando ya estaban los musulmanes en el mar Mediterráneo y querían seguir avanzando, ya habían conquistado Tierra Santa, África del Norte, Albania, Turquía y parte de España y ahora se preparaban para ingresar y conquistar a fuerza de espada y hacer de los cristianos musulmanes. La Batalla de Lepanto cuando el 7 de octubre del año 1571 los reyes católicos mandan ya habían mandado y estaban ahí, se realiza esa batalla. El Papa, cuenta la historia, estaba orando en Roma el Santo Rosario. Si bien el grupo de los católicos era un grupo no tan poderoso ni tan numeroso como el grupo de los musulmanes, resultó victorioso y el comandante Juan de Austria identificó y lo supo que era por el poder de la intercesión de María Santísima, a quien ella llamaron auxilio de los cristianos. Y luego, esta fiesta se declaró para que sea la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en conmemoración especialmente de esa intercesión que da la victoria al católico. Tenemos presente a nosotros los católicos en ciertas partes del mundo nos dicen que somos religión de libro. Dina el Cútu, pero lo declara y lo clarifica San Bernardo de Claraval, no somos religión del libro, somos religión de la palabra, la palabra hecha carne y de la cual el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Lucas nos dice cómo fue que esta palabra baja del cielo y por obra del Espíritu Santo llega al vientre virginal de María Santísima y ahí el Señor pone su tienda entre nosotros para habitar entre nosotros la palabra de Dios a través del ángel San Gabriel que saluda a María diciendo alégrate María llena de gracia es un anuncio de alegría lo encontraremos de nuevo este anuncio en el día de la Navidad cuando los ángeles de nuevo son enviados a los pastores a decir alégrense hay una noticia que será de alegría para todo el pueblo hermanos y hermanas esta fiesta de hoy es una fiesta de gran alegría el Hijo de Dios la palabra hecha carne está con nosotros que podamos nosotros por lo tanto tener esos oídos atentos y la mirada atenta también para ver la presencia del Hijo de Dios de esta palabra y le podamos escuchar y le podamos adorar y con nosotros está animándonos en este camino de fe María Santísima Nuestra Señora del Rosario la palabra del Señor la meditación del Evangelio del día a la escucha de Jesús nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna de Dios y le podamos de Dios Gracias.